Y en tu cabeza está plano, porque tu cerebro está muy llano. Yo no soy la mejor, si no soy, ya te lo demostramos. Cuando tengas una internacional, entonces hablamos. Lo demostraste antes, lo dejaste atrás. ¿Por qué hablaste eso? ¿Por qué te crees más? Hablaste, mar y cielo, eso es lo que dirás. Maritea, métete a mi mar y te ahogarás. ¿Logará? ¿Quiere jugar una vez? ¿Puedo rapear tan solo una vez al mes? Sí. Y se lo damos en tres. ¡Dos, uno!